A todos, bienvenidos a un nuevo Juegos de Sumie Feliz Año Nuevo Ya que no nos hemos visto en todas estas fiestas Tanto Navidad como Año Nuevo Que han sido bastante ajetreadas Por decir una palabra, algo Digamos No sé Menos fea Sin embargo, aún estamos acá Les quiero pedir un poco de disculpas Me surgió una emergencia en este momento Entonces el día de hoy El video no va a ser en vivo Así que, sin embargo Lo estoy grabando ahora para que ustedes puedan verlo de todas maneras A la hora que está convenida Y si tienen alguna duda respecto a lo que vamos a ver hoy día Déjenme leer los comentarios y yo prometo contentárselas todas E incluso poder hacer quizá Un nuevo video con sus dudas Así que no hay ningún problema, vamos a hacer una dinámica similar A las clases en vivo Que hemos hecho hasta el día de hoy Así que, yéndonos a eso, vamos a continuar con nuestro trabajo De figura humana Recuerden que en la última clase Vimos algunas nociones de figura humana Porque como les decía, la figura humana es difícil Pero es difícil principalmente porque uno tiene que aprender Figura humana antes de poder Plasmarla en una pintura de su mie Y esto requiere un estudio tanto de anatomía Como de proporción Y todo ese tipo de cosas Entonces, lo que vimos en la clase pasada Tenía que ver un poco con el tipo de pincelada Que tenemos que hacer Para que Nuestras pinceladas se salgan Del típico mono de palito Y que parezcan ya brazos y piernas Y sea como figura humana Hay un ejercicio muy divertido Que muchos maestros suelen hacer De hecho Hay un ejercicio que también alguna vez apliqué Dentro de mis clases En la cual lo que se hacía era El maestro pintaba una mancha Dentro de lo que es el papel ¿Ya? Y después el alumno tiene que tratar De poder convertir esa mancha En algún tipo de figura humana Nosotros acá en Chile Teníamos un Un programa hace muchos años atrás Que se llamaba Cachureo Donde había un personaje Que se llamaba el señor Lápiz El señor Lápiz le hacían algo muy similar Llegaban unos niños y le rayaban Una raya aleatoria en el papel Y el señor Lápiz tenía que ser capaz De poder interpretarlo Y hacer una ilustración con eso Hay una canción así Que estaba esperando Que el señor Lápiz alguna vez se equivocara Y nunca lo hizo Entonces la canción es como Parece que se va a equivocar No lo logró Un grande del señor Lápiz Entonces vamos a hacer algo muy similar Acá con el Zumi Pero lo que vamos a hacer Es pintar una mancha aleatoria En este caso lo ideal sería Que lo hiciera otra persona Cosa de que no estuviese influida Por tu pensamiento previo ¿Ya? Obviamente Por razones de que estoy haciendo el video solo No va a ser así Sin embargo les voy a mostrar la dinámica A ver si pueden hacerlo con otra persona Sería muy interesante Que si conoce a una persona Que también pinta un Zumi O no necesariamente Los desafía a hacer este ejercicio Que es muy entretenido Que les pinten una mancha Y ustedes en base a esa mancha Sean capaces de poder hacer Algún tipo de persona O de figura humana ¿Ya? Entonces tienen que preparar pintura Lo ideal sería que preparasen pintura diluida Para luego ocupar la misma pintura gruesa Para que ustedes pinten encima Y leen una nueva interpretación Es que es como el modo fácil El modo más difícil Sería aplicar la misma pintura gruesa Y sin diluir Seca para poder hacer una mancha Y sobre eso hacer otra cosa Así que vamos a hacerlo de las dos formas ¿Ya? Entonces Mojamos nuestro pincel Le piden ayuda a alguna Persona que Que no sepa mucho de Zumi O que también sea También un compañero suyo de Zumi Que puedan hacer esto Y le piden que haga algún tipo de mancha Con alguna forma Que podría ser quizá Algo como esto Es nada Eso es una forma Entonces tú tienes que analizar esta forma Y decir ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que se te viene a la mente con ella? ¿Qué es lo que podría ser? Quizá por la forma Que están puestas las manchas Y de la forma así Quizá puede ser una persona Que está sentada Con las piernas cruzadas O De alguna forma Como descansando Entonces Tú tienes que tratar de esforzar A tu cabeza A tu cerebro Que pueda encontrar Una manera De poder interpretar Lo que está viendo acá Y tratar de poder transformarlo en algo Entonces vamos a ver Si podemos transformarlo En eso que acabamos de interpretar Porque acabamos de Una persona De las piernas cruzadas Mientras se seca Entonces Podemos hacer Perfectamente Quizá Que esté como una cosa Descansando Voy a secar un poco el pincel Y Que no se me doble aquí Voy a hacer algo como Quizá A ver Estoy aprovechando La pincelada Para hacer como un doblez Como si fuera un pantalón O una túnica quizá Como abierta Como abierta Bueno Así que son los pies Saliendo ¿Cierto? Vamos a hacer como un doblez Para ambos lados ¿Si? Sobre la misma Podemos quizá Colgar una mano Acá Apoyada En la En la mano Perdón Apoyada en la pierna ¿Cierto? 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 Vamos a hacer una cara Descansando Un segundo Para hacer un sonido de alarma Que se escucha afuera Que Pero Ahí creo que ya no se escucha más Y podemos dar De forma una persona Que está durmiendo Descansando ¿Cierto? ¿Cierto? Con un moño Quizá Podemos hacer lo que Ustedes quizá Apoyan un árbol ¿Cierto? 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 ¿Algo de Tintura en el suelo? ¿Cierto? Y de una mancha Podemos sacar una interpretación De una figura humana Sin mayor Sin mayor Dificultad Pero ustedes tienen que ser capaces De poder Visualizar un poco más allá De 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 la forma en sí Tienen que tratar de ver ¿Qué se puede hacer Con lo que tienen a la mano? ¿Entienden? Entonces pueden convertir Es un ejercicio Que es bien interesante Pueden convertir algo Que puede parecer nada En algo que puede ser bien interesante ¿Entienden? Vamos a intentarlo una segunda vez ¿Ya? Quizá Con una nueva De un tipo de mancha A ver Quizá algo más ¿Qué puede hacer eso? Puede ser un lavazo De un paisaje quizá Por la forma en la cual Están De manera Eh Horizontal Respecto al suelo Puede ser Eh El pelo de una persona Quizá que está mirando Hacia un lado Y el viento Hacia el otro lado Puede ser Una persona Que está recostada Quizá también En el suelo También descansando Muy similar A lo que hicimos Al anterior Creo que podemos hacer Algo como eso Veamos Mata Mata Ok Fíjense que después Todo lo que ustedes hagan Encima Va a ir por sobre La figura Que están Haciendo Por eso es importante Que sepan bien De lo que van a hacer La forma de los pies La forma de las manos Todo ese tipo de cosas Son súper importantes Para poder definir Una Interpretación correcta De lo que es la figura Humana Entonces es súper Buena idea Que estudien Que vean libros Que estudien músculos Que estudien todo ese tipo De cosas Porque todo eso Les va a servir Eventualmente Para poder hacer Este tipo de cosas Es un ejercicio bien interesante Como les digo Lo ideal es que Otra persona Les haga Como se llama La mancha Para que no sea Preinterpretada Por ustedes Desde antes Que de repente Pasa eso Como el prejuicio De que es lo que quieres hacer Y tienes como una idea previa Entonces Necesariamente Hace un poco más fácil El ejercicio La idea es que sea Un poco más Más complejo Para que ustedes puedan Ver que hacer ¿Verdad? Acá Voy a hacer un perfil Un poquito más de precisión Necesito en el pincel Así que Lo voy a hacer Más pequeñita Que vea Mucho mejor ¿Verdad? En forma de Perdón Del pómulo Podemos Hacer este espacio Y acá Quizás Haciendo el pelo Un poco más largo Ahí que el pelo Hacia atrás ¿Verdad? ¿Verdad? Es una posición tan rara Como que quiere alcanzar Alcanzar algo Podemos poner aquí Que es lo que quiere Alcanzar Quizás Creo que Quiere alcanzar Este hombre Es lo mejor Que quiere Alcanzar Una Flor Podemos hacer Acá 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 Y tenemos Una Una Interpretación También de la mancha Que acabamos de hacer ¿Se dan cuenta? Entonces Esta parte Esta sección del ejercicio Es un poco más simple Debido a que Como la mancha Principal Con la que trabajamos Es de una Tonalidad más clara Todo lo que ustedes pongan Encima con una tonalidad Más oscura Les va a permitir Sobreceder Lo que está por detrás Entonces La interpretación Se la van a dar ustedes mismos Si quieren hacerlo un poco más difícil Háganlo con una mancha oscura Entonces Ahí necesariamente Van a tener que hacer alguna cosa Al respecto ¿Ya? Veamos Un ejemplo de eso ¿Ya? Por ejemplo Perdónenme Esta tos Que hay un poquito de De Alergio Por lo que quedan Algunas flores del verano Que producen Entonces Vamos a sacar Tinta Sin diluir Vamos a sacar Vamos a sacar un poco Por aquí Que es bien seco Y Una mancha Sin pensarlo mucho A ver Algo como eso Es bien oscura Entonces Tener tu movimiento Entonces Puede ser Aquí Puede ser una persona Que está saltando Quizá O puede ser una persona Que está bailando Con una mano extendida Hacia algún lado Tiene como esa 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 Ese flujo Fíjate que un flujo Viene de acá Y va hacia acá Entonces Puedes hacer su movimiento Con esa forma Vamos a hacerlo De esa manera Y darle Unos elementos Que sean Conocibles Zapatos Para que sea Voy a aprovechar esta forma que está acá Voy a hacer una mano, recuerden que si quieren hacer una mano los pulgares van hacia Un ninja en el tiene Voy a hacer una bandana que le cubra la cabeza Voy a darle un tipo de detalle por aquí Y si se fijan, podemos construir también una figura con alto movimiento Solamente en este caso con mancha oscura Entonces, este es un ejercicio que es muy entretenido Pero también es bien difícil, como les digo Para que les quede bien, tienen que tratar de poder dominar bien la proporción de la figura Entonces les recomiendo mucho que vean el video anterior Para que vean y practiquen bien lo que son las proporciones de la figura de mano Y una vez que lo tengan proporcionado, pídanle a alguien que le haga algunas manchas Ustedes traten de ser el propio señor lápiz Aquí van a ser los señores pinceles Y tratar de poder lograr este tipo de formas Con este ejercicio que es muy bueno para la mente y para el cerebro en general Una vez más les pido disculpas que este video no sea en vivo como las otras veces Como les digo, tuve una emergencia en la cual me requiere que tenga que ir inmediatamente Pero a la hora de siempre va a estar arriba y lo pueden ver Y si tienen alguna duda al respecto, alguna pregunta Por favor déjenmela en los comentarios Yo no voy a tener ningún problema en poder contestársela E incluso si sus dudas requieren algún tipo de ejercicio Prometo sin ningún problema poder hacerla en un futuro video Para que podamos seguir con este curso que ha sido tan entretenido hasta el día de hoy Así que los invito a suscribirse Los invito a darle like también a este video Que lo puedan compartir en sus redes sociales Aquí abajo como siempre está el Sunid al Sur Está el Instagram Por si lo quieren seguir también Donde avisamos constantemente cuando van a hacer las clases Y subimos también los trabajos de las clases Y aquí, bueno, aquí está el Paypal Que siempre ha sido, ha estado abierto para ustedes Para las donaciones Que han sido muy fructíferas Y les doy muchas gracias Porque gracias a esas donaciones tenemos nuevas cosas Y tenemos nuevas luces Y tenemos materiales Así que ustedes mantienen vivo este curso Así que les doy muchas gracias Siempre estamos abiertos a recibir donaciones nuevas Así que nos vemos la próxima semana Que les vaya súper, 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 súper bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!